El bloque oficialista cuenta con la mayoría, podría convocar. Ahora bien, lo que demuestra el hecho de la diputada Barconte o de otros personajes ligados a las organizaciones sociales es que ha habido muchas veces un destrato o una diferencia entre los que son juzgados, como Milano Salas, u otras sobre aquellos que han pasado al bando del oficialismo, los cuales han quedado por fuera de la vara de la justicia. Sin embargo, nosotros hemos sido críticos de la manipulación de la justicia por parte del gobierno. Hasta hace poco, también una diputada en la provincia se le allanó la casa. O sea, se ve una situación lamentable donde la justicia empieza a hacer una herramienta del gobierno para perseguir a los opositores. Muchas veces el comportamiento ha sido desigual. Hemos visto cómo Emilio Cayo o Bejarano lo han dejado hacer lo que quieran con el Colegio Nuevo Horizonte. Incluso, bueno, se ha merecido el pase a planta permanente en el municipio, ¿no? O, bueno, Álvaro Conte, a la cual se le ha protegido. Y muchas veces ha sido funcional a la hora de votar proyectos de gran importancia, el endeudamiento y la toma de créditos, hasta votar el presupuesto de la provincia. Esto obedece también a los diferentes, digamos, gatapordismos que ha tenido el gobierno de utilizar un día perseguirlo y después cuando ya son aliados son santos, ¿no? Entonces nosotros creemos que esto es arbitrario desde la justicia hasta cómo se maneja el gobierno.